Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este vídeo especial les traigo un mapa para el juego CSGO, para que puedan practicar su puntería y sus reflejos. El mapa se lo bajan de la workshop de Steam, así que el enlace de descarga se lo voy a dejar en el vídeo. Como pueden ver ahora estoy usando mi personaje y estoy practicando la puntería con la U y los reflejos. Este mapa es excelente para poder practicar los reflejos ya que los bots van hacia ti y te quieren matar, te quieren asesinar. Entonces uno tiene que impedir eso, uno tiene que impedir que te toquen, que te cuchillen y al impedirlo uno le tiene que disparar, lo tiene que matar y al impedirlo uno a la vez va aumentando su puntería y su reflejo. Yo les recomiendo que este mapa lo jueguen mínimo unos 10 minutos antes de jugar cualquier partido o torneo del CSGO. Antes de entrar a un server igual, ya sea casual o competitivo, les recomiendo que practiquen con este mapa antes de entrar, así calientan la mano, calientan su mente, activan su mente para que puedan entrar más activos al juego y tienen que la visión más rápida y los reflejos más rápidos. Así que amigos ya lo saben, les recomiendo este mapa para que se lo puedan descargar y puedan mejorar su puntería. Yo este mapa, con este mapa he mejorado bastante ya que ha entrado bastante malo. Ahora, lo digo que soy un pro pero como que ya sé, estoy acostumbrado a disparar mejor. Se dispara mejor sobre todo con la AWP y con la AK, cosa que antes me costaba bastante. Así que este mapa se lo recomiendo ya que es bastante entretenido y como pueden ver los bots van a atacarte, siempre te van a atacar. Entonces uno se prepara y mejora los reflejos. Mejora los reflejos y mejora la puntería. Así que amigos, si quieren mejorar, les recomiendo este mapa para que puedan afinar y mejorar su puntería y sobre todo su rapidez mental, su visión y sus reflejos. Así que amigos, cualquier cosa, si les gustó este video dale like, comparte y suscríbete si no lo has hecho porque voy a subir nuevos videos relacionados a este juego, y también sobre programas informáticos y videos de Dragon Ball, etc. Ya que este canal se basa en, a mí me gusta ser versátil y me gusta la variedad, entonces este canal yo lo dejo de todo un poco, así. De todo un poco, contenido de todo un poco. Así que amigos ya lo saben, cualquier cosa comenten y les voy a ayudar. Y les dejo este entrenamiento que tuve, para que puedan ver el mapa como es y como el mecanismo es de este mapa. Así que amigos, nos vemos en un próximo video y que tengan salud y suerte. Adiós, nos vemos. Chau chau. Chau.